Infantes de los 60 municipios de la entidad están invitados a participar en las actividades del Carnaval Tlaxcala 2015, ya que la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, a través del programa El Carnaval en tu Biblioteca, convoca a niñas y niños al cuarto concurso de dibujo infantil Así vivo el Carnaval en mi comunidad, sostuvo en entrevista el coordinador Noé Ortiz González. Todos los niños están invitados a participar, niños hasta 12 años, que quieran plasmar sus vivencias, cómo sienten, cómo viven, desde su perspectiva como niños, cómo palpan el Carnaval en cada una de sus comunidades, no el Carnaval en general, el Carnaval en el Zócalo, sino el Carnaval allá en el pueblo, pues en la comunidad, cómo lo viven ellos, cómo lo sienten y esa es la finalidad de este concurso, retomar la tradición, la costumbre, no dejarla perder y sobre todo seguir arraigándola en nuestros jóvenes y nuestros niños en este caso. La inauguración de las actividades se llevará a cabo en el Auditorio Municipal de Amajac de Guerrero, donde se presentará una exposición de los vestuarios de danzantes más representativos de las regiones del Estado de Tlaxcala. En los más de 130 espacios de consulta se realizarán talleres para que los infantes plasmen sus ideas. Se llevará a cabo un taller, estamos programando iniciar un taller del 16 al 20 de febrero en todas las bibliotecas públicas, a excepción de Amajac, que lo hará antes para que su premiación municipal sea en el acto protocolario de la inauguración. Los invitamos a todos que acudan a todas las bibliotecas públicas, tenemos 139 bibliotecas en los 60 municipios, en todas las cabeceras tenemos bibliotecas, entonces todos los niños que cuando salgan de su escuela, cuando ya terminen sus actividades pueden acudir a la biblioteca, a los talleres del carnaval. Los criterios que tomará en cuenta el juez calificador será la semblanza que plasman las y los niños sobre cómo viven el carnaval en su localidad. Los dibujos se pueden realizar con lápiz, crayones o lápices de colores, y deberán presentarse en papel cartulina tamaño carta antes del lunes 23 de febrero. Hacemos un concentrado de los mejores dibujos, de todos los dibujos que llegan a las 139 bibliotecas, se seleccionan 5 por biblioteca o 3 por biblioteca dependiendo la cantidad de lo que tengamos y lo que en su momento la gente local considere que son importantes para pasar a la etapa estatal. Entonces aquí en la biblioteca central hacemos la concentración de los dibujos y aparte se hace la selección y la calificación ya por... Invitamos gente externa y conocedora del tema para que puedan darle un punto de vista y una calificación al trabajo artístico de los niños. En las instalaciones de la biblioteca central Miguel en el IRA, en la ciudad capital, se realizará el viernes 27 de febrero la premiación de los dibujos ganadores, donde los cinco primeros lugares recibirán un estímulo económico. Para conocer sobre el concurso Así Vivo el Carnaval en mi comunidad, está disponible el número telefónico 012464624367. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.